Ya, todo es pa' ti mi amigo, mi mejor amigo Tú que siempre estás conmigo, en las buenas y en las malas Nunca te me has salido del lado Aunque a veces me he virado siempre, he tenido claro Que tú eres mi destino, señor Uno yo soy, no defiendo de ninguno, solo del de arriba Quien me guía el día y me aseguro de que Si no es contigo yo no me levanto Si no fuera por el señor, tú me escucharías este canto Marrodillo y llanto, siento que el mundo me persigue Y entre miles de enemigos este hombre sobrevive Porque tú decides, he estado al borde de la muerte Me salvaron, Dios, yo sé que fuiste tú y lo sé sin verte No existe la suerte, me siento un hombre Diferente desde que te conocí, siento que nací nuevamente Sé quién es mi gente y ya lo siento, la voz recibiendo El camino es largo y sigo porque sé que hay talento Que por cierto es algo que de corazón yo te agradezco No es que lo merezco, es que sé que voy a hacer algo en esto Siente la luz como entra Siente la luz como entra En tu vida y sin dar que cuenta Yo sé que tú te cambiarás y vivo Es un mundo de odio En los dios, tú eres mi destino Yo sé que tú me salvarás Yo el resto pienso en el pasado y lo lamento Pero sigo porque sé que en el mundo nadie es perfecto Solo uno, como tú ninguno mi señor Sálvame mi salvador, creador de tierra, luna y sol Uno Gracias a ti es que yo respiro, por eso te escribo Protégeme, pudo, yo te pido en esta tierra En esta guerra, en este drama Guardame un lugar allá arriba por si no estoy mañana Por si no, que nadie te espera Me llega antes de tiempo Por si el viento se lleva hasta la memoria Tenía quieto, estoy envuelto En problemas 24 horas Los que son de corazón Los que a tu espalda te devoran Elaboran mentes de casos perdidos Recuerdo cuando me dijiste al oído Hijo mío, yo te cuido y te protejo Tiro a las montañas hacia el cielo La distancia de un anhelo Un sitio lejos que en un vuelo se convierte No existe presente ni pasado Todo es olvidado No existe lo bueno ni lo malo Un lugar sagrado entre las alturas La vida es del impura Señor, pa' ti dedico esta escritura Siente la luz como entrar Siente la luz como entrar Y si darte cuenta Yo sé que tú te cambiarás Vivo en un mundo de odio Si te odio olvido Tú eres mi destino Yo sé que tú me salvarás Siente la luz como entrar Y si darte cuenta